Dice que son pocas las que me gustan, son pocas las que son como tú. Guerrera, niña y verdadera, amante de la buena eres mamá. Siempre tan agenta de tu casa, en hojas temerosas de Dios, por eso tu estima sobrepasar. Guerrera, niña y verdadera, amante de la buena eres mamá. Guerrera, niña y verdadera, que tu corazón y honor debes mirar. Guerrera, niña y verdadera, amante de la buena eres mamá. Guerrera, niña y verdadera, amante de la buena eres mamá. Te grito, luchar por tu familia, y amándote con mi familia. Y tú estás, mujer, y en Italia harás. Y tú estás, mujer, y en Italia te bendiga.